Hola, este es un boletín de Noticias 18. Brian Humberto Cruz Valenzuela, trabajador de la corte del condado de Duval, ha sido arrestado por presuntamente grabar a una mujer cuando estaba realizando un acto sexual con ella sin su conocimiento de la grabación. El sheriff de Jacksonville no ha publicado ninguna foto del detenido. La organización sin fines de lucro, Ted Per Jacksonville, está buscando emprendedores para su conferencia anual el próximo 14 de octubre en el Florida Theater. Se busca personas de todo tipo que tengan ganas de expresar sus ideas o tengan alguna cualidad que quieran mostrar en público para hacerse dar a conocer. Para más información, visite su página web. Y Jack Khan, el dueño de los Jacksonville Jawors, presentó hoy su proyecto de rehabilitación del área del Everbank Field y el Jeep Jairs. En él se contempla la construcción de hoteles, zonas residenciales y recreativas. Les saludó Agustín Acollado.